El próximo 12 y 13 de febrero se llevará a cabo el primer gran seminario de combate de karate do impartido por medallistas internacionales en instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. La capacitación de la especialidad será de alto nivel donde ofrecerá el curso las seleccionadas nacionales Cecilia Cuellar, Samantha Campos, la propia Shunashi y Sara Caballero. Queda mencionar que el seminario es convocado por la Escuela de Karate Gavilanes Guapo, de la cual es entrenadora la karateka oaxaqueña, subcampeona continental y artemarsialista de talla mundial. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.